En la corcillera del Congo, el 26 de enero de 1995, inició una guerra no declarada entre Ecuador y Perú. 33 soldados ecuatorianos dieron su vida al defender la heredad territorial. El Alto Cenepa se constituye un hito en la historia del Ecuador, no solo por el triunfo de las armas en el campo de combate, sino por la participación y el sentimiento de solidaridad de todo el pueblo. EJÉCITO ECUATORIANO Estamos en el destacamento de Coango. Sí, somos responsables de la responsabilidad de este destacamento. Estamos entregando hasta el momento que se encuentra aquí ninguna novedad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Natűncu�! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡V Arsenal, en el segundo aceitán! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Divía? ¡Gracias! ¡Gracias! ...para todo tipo de combate, sólo tienen un ideal, la defensa del territorio patrio, pues el ejército invasor no pasará. Con mucho honor y con mucho gusto para ir a defender nuestra tierra. Esta es nuestra misión y vamos felices porque hemos tomado fuerza para nunca dejar que los peruanos usurpen nuestro territorio. Y como siempre, ni un paso atrás. Nos sentimos honrados de estar nuevamente regresando a nuestra frontera para defender una causa noble y justa. Nuestro país nos necesita y estamos orgullosos de inclusive ofrendar nuestras vidas para llegar a pelear palmo a palmo lo nuestro, lo que el Perú pretende robarnos. Estamos muy contentos de nuevamente regresar a luchar y a continuar con la labor que nuestros compañeros están realizando en esta área. Además, nos vamos por una causa muy justa y sabiendo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que quiere el Perú y nosotros estamos dispuestos a defender nuestra heredad territorial, que es nuestra nacionalidad y nuestro Ecuador debe permanecer por siempre y para siempre amazónico. Estas tropas de élite de nuestro ejército nacional son transportadas por los pilotos de la gloriosa Fuerza Aérea, militares, conocedores de nuestro espacio territorial, que también fueron puestos a prueba en el combate y que nos separaron más de una satisfacción derribando helicópteros y aviotes de combate enemigos. Sin duda alguna, los pilotos de nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana han jugado un papel importante en este conflicto armado entre Ecuador y Perú. En el transporte de tropas, en logística o en el combate, han demostrado que estamos preparados. Ahora las fronteras están más seguras que nunca y sabemos mejor que nadie que el enemigo no pasará, pues contra la injusta agresión, nuestros soldados están en condiciones de demostrar su elevado profesionalismo. Walter Navas, la noticia. Muchísimas gracias. Salve maravillına. No es para mí. No son las arreglas. No es para mí. Pero no soy mayor. No es para mí. No hay。 Pero... Sí. No hay. Total bien. Probable. Sí. Reby some peります. Aguanta a Burke. Gracias. 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 Gracias.